Así será el futuro de los tres hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Una adivina predice cómo serán el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis de Cambridge y cómo se llevarán. Cuando parece que ya se ha visto todo, llega algo que deja claro que siempre queda algo nuevo que sorprende. Daily Mail alcanza una cota más de surrealismo al haber consultado con la adivina Glynning Kant y así saber qué futuro espera a los tres hijos de los duques de Cambridge. Esta persona señala que cada persona tiene un número espiritual que nos ayuda a saber quiénes somos y cómo respondemos en cada situación. En cuando al príncipe Jorge, destinado a ser rey, será un hombre que sabrá siempre lo que quiere y escapará de lo que le incomode. Está llamado a ser jefe de la casa real, y por tanto de la familia, teniendo en el futuro la fuerza para gestionar correctamente las crisis internas que aparezcan. En el caso del príncipe Luis, se va a parecer mucho a su tío Harry en temas de amor. Será una persona con gran energía que necesitará hacer muchas cosas para acabar con toda esa energía sobrante, por ejemplo, practicar varios deportes. Será aventurero, le gustará viajar, tendrá mucha personalidad y un carisma que hará que sea muy querido por todo el mundo. Los dos hermanos, que se llevan menos de cinco años, serán grandes amigos. Van a ser muy diferentes, al estilo de los príncipes Guillermo y Harry, pero como ellos, se van a llevar muy bien durante toda su vida. Finalmente, y aunque suene machista, la vidente asegura que la princesa Carlota está destinada a ser madre, aunque matiza que será muy buena madre. También señala que protegerá mucho a sus hermanos, y que la familia será un pilar muy importante para ella. No está destinada a reinar y debido a que es su hermano Jorge quien herederá el trono, su papel será secundario, pero sin embargo mantendrá un buen papel en la familia real británica y sabrá llevar bien sus labores. Signo de exclamación abierta, ¿el tercer bebé de Kate Middleton y el príncipe William será un plebeyo? Conoce el futuro que le espera al pequeño. Cuando el tercer embarazo de Kate Middleton está por terminar, son muchas las cosas que ya deben tener listas en el palacio de Buckingham, como por ejemplo, el título real que llevará el bebé. Según la historiadora real Marlene Koenig, que habló con Townet Country, el miembro más nuevo de la familia tendrá el título larguísimo título de, su Alteza Real el príncipe, nombre, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, o su Alteza Real la princesa, nombre, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Un trabalenguas. Y si bien puede ser el título oficial, no es necesariamente el título exacto que pertenecerá en el hermano más joven del príncipe George y la princesa Charlotte Koenig explica, los niños reales son diseñados de manera diferentes y son hijos de un duque real. Debido a que el príncipe William y Kate Middleton son el duque y la duquesa de Cambridge, el título será su Alteza Real el príncipe barra princesa, nombre, de Cambridge. Además, Koenig revela que el bebé número 3 técnicamente será un plebeyo. Parece complicado, pero en el Reino Unido, las únicas personas que no son plebeya son los soberanos y pares del reino. Personas con títulos como, duque, marqués, conde, vizconde y varón. En cuanto al papel que jugará el niño cuando se trata de ser miembro de una familia real, si bien pueden ser terceros en la línea del trono detrás de la princesa Charlotte, debido a una nueva ley de sucesión basada en el orden de nacimiento, no el sexo, es probable que sea todo lo que el pequeño hará. Por ahora.Koenig bromea, no creo que el bebé tenga un papel importante durante algunos años, aparte de verse lindo en las fotos familiares. Mucha personalidad y un carisma que hará que sea muy querido por todo el mundo. Los dos hermanos, que se llevan menos de cinco años, serán grandes amigos. Van a ser muy diferentes, al estilo de los príncipes Guillermo y Harry, pero como ellos, se van a llevar muy bien durante toda su vida. Finalmente, y aunque suene machista, la vidente asegura que la princesa Carlota está destinada a ser madre, aunque matiza que será muy buena madre. También señala que protegerá mucho a sus hermanos, y que la familia será un pilar muy importante para ella. No está destinada a reinar y debido a que es su hermano Jorge quien herederá el trono, su papel se ayuda a saber quiénes somos y cómo respondemos en cada situación. En cuanto al príncipe Jorge, destinado a ser rey, será un hombre que sabrá siempre lo que quiere y escapará de lo que le incomode. Está llamado a ser jefe de la casa real, y por tanto de la familia, teniendo en el futuro la fuerza para gestionar correctamente las crisis internas que aparezcan. En el caso del príncipe Luis, se va a parecer mucho a su tío Harry en temas de amor. Será una persona con gran energía que necesitará hacer muchas cosas para acabar con toda esa energía sobrante, por ejemplo, practicar varios deportes. Será aventurero, le gustará viajar, tendrá... Así será el futuro de los tres hijos del príncipe Guillermo y Kate Middleton. Una adivina predice cómo serán el príncipe Jorge, la princesa Carlota y el príncipe Luis de Cambridge y cómo se llevarán. Cuando parece que ya se ha visto todo, llega algo que deja claro que siempre queda algo nuevo que sorprende. Daily Mail alcanza una cota más de su realismo al haber consultado con la adivina Glyn y Kant, si así saber qué futuro espera a los tres hijos de los duques de Cambridge. Esta persona señala que cada persona tiene un número espiritual que no... del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, o su Alteza Real la princesa, nombre, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Un trabalenguas. Y si bien puede ser el título oficial, no es necesariamente el título exacto que pertenecerá en el hermano más joven del príncipe George y la princesa Charlotte Koenig explica, los niños reales son diseñados de manera diferente si son hijos de un duque real. Debido a que el príncipe William y Kate Middleton son el duque y la duquesa de Cambridge, el título será su Alteza Real el príncipe barra princesa, nombre, de Cambridge. Además, Koenig revela que el bebé num será secundario, pero sin embargo mantendrá un buen papel en la familia real británica y sabrá llevar bien sus labores. Signo de exclamación abierta, ¿el tercer bebé de Kate Middleton y el príncipe William será un plebeyo? Conoce el futuro que le espera al pequeño cuando el tercer embarazo de Kate Middleton está por terminar. Son muchas las cosas que ya deben tener listas en el palacio de Buckingham, como por ejemplo, el título real que llevará el bebé. Según la historiadora real Marlene Koenig, que habló con Townet Country, el miembro más nuevo de la familia tendrá el título larguísimo título de, su Alteza Real el príncipe, nombre,